Gente, amigas de Youtube, una vez más estamos listos, por fin, 31 de Octubre Primero que nada, feliz Halloween, feliz noche de bruja, día de los muertos, como lo quieran llamar en su país Bueno, estamos acá listos para empezar con el capítulo número 3 Al fin, ya estamos cada vez, ya falta cada vez menos Así que prepárense, no sabemos cómo termina este caso Y bueno, seguiremos con esta teoría de extraterrestres y cosas así Pero bueno amigos, no perdamos tiempo y empecemos ahora Esto es Criminal Case S.A. Y de esta manera empezamos amigos Bien, capítulo 3 en marcha, vamos Alan, ya lo tengo Decodifiqué el mensaje que interceptó mi computadora de KREP 9 No vas a creer esto Los extraterrestres de KREP 9 vienen a la Tierra ¿Eh? ¿Vienen extraterrestres a la Tierra? Hanna, te urgen unas vacaciones Mi computadora no puede estar equivocada Además piensa en todas las cosas extrañas que hemos vivido en Rain Canyon hasta ahora ¿Craños de cristal? ¿Una estatucha azteca parlante? Está bien Digamos que vienen los extraterrestres ¿Cuánto tiempo falta para que lleguen? De acuerdo con mis cálculos Los extraterrestres de KREP 9 estarán aquí en menos de 3 horas No lo creo ni por un segundo Aunque estoy de acuerdo con Alan Cualquier cosa relacionada con Randolph es importante para la investigación Deberíamos volver al campo de radares para intentar descubrir más sobre este intercambio extraterrestre entre Randolph y KREP 9 Estación satelital Nueva escena Caso número 45 No hay nada como estar en casa Capítulo 3 Se nos vienen los extraterrestres Prepárense miedos Estación satelital Vamos para allá Bueno, aunque Bueno, empecemos con Estela Aunque digo Eso a Amy le cuesta creer Mucho Bien, tenemos Tortuga Teléfono celular Taza Diario abierto Bidón de gasolina Caja de cartón ¿Qué piensas, Alan? ¿Crees que Hannah está diciendo la verdad? Que simplemente no creo que los extraterrestres existan Mucho menos que estén de camino hacia la Tierra Bueno Por ahora son especulaciones Necesitamos más evidencias Y es verdad Ahora mismo nuestra prioridad es encontrar al asesino de Randolph Si crees que puede haber algo útil dentro de esa caja de cartón Entonces surga en ella ¿Y esa libreta? Mira, tiene el nombre de Randolph Tenemos que recuperar el resto del mensaje ¿También encontraste un teléfono? ¿Quién tiraría un teléfono en perfecto estado? Esto es sospechoso Sé que puedes desbloquear el teléfono Pero debería hacerte prisa ¿Quién sabe cuándo van a llegar los extraterrestres? Bueno, pagámoslo Vamos, sigamos Bueno Teléfono celular Ahí está Ya desbloqueaste el teléfono que encontraste en el campo de radares Genial Alguien va a bajarla de inmediato Vamos Diario borroso Vamos a ver qué dice Así que la libreta que hayaste en el campo de radares Es el diario de Astrid Souser Su mensaje dice Me siento avergonzada de ser humana después de lo que le pasó a Randolph Parece sentirse culpable Pero escribió esto antes o después del asesinato Tiene razón, tenemos que hablar con Astrid otra vez Sigamos Vamos a hablar con nuestra entusiasta de ovnis Señorita Souser El general Alain encontró su diario en el campo de radares Usted describió que se sentía avergonzada de ser humana después de lo que le pasó a Randolph ¿Acaso era una confesión? No estaba confesando haber matado a Randolph Si eso es lo que me intenta decir Solo estaba escribiendo mis sentimientos Es lo que se hace en un diario Genial, mis alergias se están revivando General Alain Me siento fatal por todo lo que ha sufrido Randolph estando a merced de los humanos Especialmente del ejército ¿Tiene idea de lo que le hicieron? ¿La tortura a la que lo sometieron en nombre de la ciencia? ¿Cómo podría no alguien sentirse avergonzado de ser humanos tras enterarse de esas cosas que le darán? ¿O tal vez simplemente se siente culpable de asesinar a un humano inocente? No vaya a ningún lado, señorita Souser Es posible que no pasamos terminado todavía con usted Bien, vamos, sigamos Ahora, la caja de cartón Vamos a ver Son materiales de construcción ¿Qué encontraste en la caja? Oye, es la fotografía de Randolph en ese portapapeles ¿Se supone que ese dibujo anatómico representa el cuerpo de Randolph? Mira esas notas Visión superior Hiperflexibilidad Alta resistencia Pues verdad, también aparece el nombre del Dr. Dunn Ese portapapeles es suyo ¿Quién planeaba hacerle Jarvis al pobre Randolph? Tenemos que hablar con él de inmediato Bueno, sigamos Hablemos con Jarvis General Alan ¿Cómo encontró mis notas de investigación? Demelas ahora mismo ¿Con qué de eso se trataba su investigación? ¿Estaba estudiando la fisiología de Randolph? Pues claro La fisiología extraterrestre es mi especialidad Incluso trabajé como asesor del libro La verdad sobre los extraterrestres ¡Achú! Disculpe Mi alergia al látex está empeorando ¿Quién sabe cuántas vidas humanas pudieron salvarse gracias a mi investigación sobre Randolph? Vida restablecida Flexibilidad hasta la vejez Randolph era como un dulce La cáscara exterior era más bien ordinaria Pero los bienes en su interior constituyeron una fuente de juventud ¡Ah, bueno! La forense mencionó que el cuerpo de Randolph estaba increíblemente bien conservado Pero usted sabía que estaba dispuesto a sacrificar a su amigo para conseguir todo eso Mire, no podía ser mi amigo de Randolph Después de todo soy un científico Y tenía que mantener una distancia profesional ¿Para poder practicarle una autopsia sin sentirse culpable? Quédese ahí, Dr. Don Algo me dice que todavía no terminamos con usted ¿Qué tal, eh? Continuemos Bien Tenemos nueve horas para el celular desbloqueado En nueve horas regresamos, mis amigos Una semana después Muy bien, momento del resultado A ver qué tienes para decirnos, Hannah Alan, el teléfono que encontraste en el campo de radares demuestra que Haku Kamara Es más geek de la informática que yo Haku, el investigador del asfal El que le ayudó a Randolph a enviar un mensaje al espacio exterior El mismo Encontré un video sucio en la papelera de reciclaje de su teléfono Creo que te parecerá interesante Bitácora de Haku Fecha estelar 2015.76 Escuchen, esto es importante ¿Se acuerdan de ese tipo Randolph Quien me burlaba el otro día? El que dice ser extraterrestre? Pues estaba equivocado Randolph sí es un extraterrestre Y tiene la respuesta a las comunicaciones interestelares que la asfal ha estado buscando Lo que él sabe podría cambiar el mundo No se preocupen No dejaré que regrese a Crep9 hasta que le haya sacado toda la información posible Fin de la grabación Entonces Haku sí creía que Randolph era un extraterrestre ¿Acaso no nos dijo lo contrario Alan? Haki no solo creía que Randolph era un extraterrestre Estaba decidido a mantenerlo en Rain Canyon Me pregunto que tan lejos pudo haber llegado Haku para mantener aquí a Randolph Vamos a interrogarlo sobre este video Alan Ok Vamos Hablemos con Haku Hola Haku El general Alan envió el video sobre el que hizo sobre a Randolph ¿Qué? ¿Qué video? No juegue con nosotros Sabemos todo acerca de su plan para mantener a Randolph en la tierra Sabemos que creía que él era un extraterrestre Mire, es... No es lo que usted piensa Sí, quería que Randolph se quedara en la tierra Hasta intenté suborrándolo ofreciéndole todos mis dulces Pero jamás hubiera hecho daño Tenía tanto que aprender de él Sabía cosas sobre el universo que nosotros los insignificantes humanos apenas estamos empezando a entender De eso ya no importa más De acuerdo a nuestros datos, los extraterrestres de Crep 9 vendrán pronto a la tierra Por cierto, podría decirles que... A que se le hiciera justicia a Randolph Tal vez me lleven con ellos y pueda hacer verso-autopsia interestelar No solo... solo espero no ser alérgico a ellos Usted no va a ir a ningún lado, Haku Puede que volvamos a platicar con usted antes de que siquiera haga sus maletas Bravo Más tarde en la estación Muchos de los sospechosos querían eliminar a Randolph Escarbar en su cerebro para obtener conocimiento o cosas peores Alan El mensaje de los extraterrestres de Crep 9 se está haciendo más fuerte Se están acercando Sana, tenemos un asesinato que resolver Creeré que vienen extraterrestres cuando lleguen aquí Pienso igual que Alan Lo importante ahorita es hacer una última inspección en el área 61 El asesino podría estar dándose a la fuga mientras hablamos Barricada, nueva escena Sigamos Vamos a la barricada Lo haremos con Antonella Paquetes de cigarrillos Escalpero con sangre Sí, y también el siluato Caja de área 61 Brocha perro ¿Qué encontraste Alan? Esa caja del ejército no está fuera de lugar aquí Pero si crees que puede tener una pieza en su interior Comienza a buscar ¿Y ese escalpelo ensangrentado? Acabas de encontrar el arma homicida Hay que recoger una muestra para analizarla Muy bien Adelante Bueno, equipo militar Vamos Primero el equipo militar Vamos a hacer esto rápido ¿Qué encontraste en la caja del ejército? ¿Es un pedazo de vidrio? Tiene sangre por todos lados Además es perfectamente redondo Parece como un lente Pero para qué es Ojalá que Jan pueda procesar ese video Por un poco tiempo Adelante, vamos Y ahora el escalpelo Vamos Vamos Listo Conseguiste la muestra de sangre que necesitábamos del escalpelo Deprisa Hay que llevarla al laboratorio antes de que se nos fuge el asesino Vamos Adelante Bueno Tenemos 9 horas para el pedazo de vidrio Y 15 horas para la muestra de sangre Así que en ese tiempo Estaremos de vuelta Mucho tiempo más tarde Muy bien Momento de los resultados Empecemos con la sangre ¿Yan? Volviste a hacerlo Alan La sangre que hallaste en el escalpelo Era de Randolph Eso significa que el escalpelo es el arma homicida Estoy encantada de que nos confirmes que es el arma homicida Jan Pero necesitamos atrapar al asesino No te preocupes Hay más Además de la sangre tipo B positivo de Randolph Había otro tipo de sangre presente en la muestra Sangre tipo B negativo El asesino debía herirse mientras cortaba a Randolph Y ahora ya que sabe su tipo de sangre Es B negativo El asesino rebano a Randolph Pero nosotros no le vamos a dar ni una tajada de oportunidad Hasta que lo tengamos bajo arresto Gracias Jan Escalpelo arma homicida Perfecto Sigamos Ahora el pedazo de vidrio Vaya Alan La sangre de la víctima está por todos lados Incluso estaba en ese lente Entonces Si era un lente ¿Para qué se usa? No lo adivinarás nunca Tras analizarla descubrí que el lente tiene fósforo verde Lo cual se utiliza en gafas de visión nocturna Tiene sentido que el asesino haya necesitado las gafas para ver en la oscuridad mientras asesinaba a Randolph Entonces el asesino lleva gafas de visión nocturna Alan esta puede ser la pieza que faltaba en el rompecabezas Muy bien Con esto ya lo tenemos Lo conseguiste de nuevo Alan No importa si vienen o no vienen los extraterrestres de Crep 9 Nadie evitará que arrecies al asesino de Randolph Sigamos Y ahora mis amigos El momento de la verdad comienza ahora Bueno Vamos a ver Bueno A Astrid se la descarta porque la sangre no concuerda con la del perfil No tiene lentes de visión nocturna Vamos a ver con Jarvis Veamos Comedulces La verdad sobre los extraterrestres Alergias Sangre B negativo Lentes de visión nocturna Jarvis Don es el culpable Jarvis Don, el general Alan lo está arrestando por el asesinato de Randolph La persona más inofensiva en todo Rain Canyon Sin duda era inofensivo Estoy tan perplejo como usted por toda esta situación ¿Quién habría podido hacer esto? Usted lo hizo Dr. Don Usted tiene la experiencia y hasta dejó colorante de alimentos en sus dulces en la piel de Randolph cuando lo abrió ¿Abrirlo? ¿En medio de un parque de atracciones abandonado? Eso difícilmente va con mis No va con mis estándares profesionales Además mis alergias siguen dándome lata Estoy muy cansado como para hacerle daño a nadie Hablando de eso El general Alan encontró la sangre de Randolph en la bolsa de dulces que usted estaba comiendo Su medicina para la alergia estaba mezclada con ella Se equivoca general Alan Le juro sobre una pila de ciencia loca mensual que jamás lastimaría a Randolph Ya basta El general Alan encontró el arma homicida No solo tenía la sangre de Randolph sino también su sangre tipo B negativo Usted lo entiende Sí, habría este cuerpo Pero Randolph Randolph sigue vivo ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿En verdad espera que creamos que el cuerpo que tenemos en la morgue no es de Randolph? No era su cuerpo real Solo le abrí el cascarón humano para ayudar a Randolph a escapar de su interior Quería ayudarlo Pero cuando el general Alan llegó al parque de atracciones Le dije a Randolph que se escondiera Y yo me eché a correr Sabía que jamás me creería nada de esto ¡Ay, por Dios! Y tenía razón ¿Cree que somos niños que creemos en extraterrestres, señor Don? General Alan, debe creerme Randolph sigue vivo Y se está escondiendo en el parque de atracciones abandonado Bueno, la verdad, no Yo no sé qué pensar No sé qué puedo pensar, amigos Doctor Don Veo que está intentando apelar demencia Pero Randolph está muerto y usted está arrestado Jarvis Don se le juzga por el asesinato por autopsia de Randolph ¿Acaso este tipo no tenía apellido? ¿Qué era? ¿Una especie de artista conceptual? Ah, sí Hablábamos de ese bicho raro que pensaba que era un extraterrestre Un momento ¿Entonces no era un extraterrestre? Sí, era un extraterrestre, su señoría Y no está muerto Ayudé a Randolph Friar a escapar de su cascarón humano General Alan tiene que volver al parque de atracciones abandonado Debe ayudar a Randolph a reunirse con sus hermanos de Crep 9 Tiene un profesor extraterrestre en la preparatoria Venía del planeta Baguetron Un hombre encantador Pero dudo que haya podido sobrevivir a una autopsia Ah, bueno Creo que estamos alegando locuras extraterrestres en todos lados Usted parece ser un buen hombre, señor Don Pero no Pero me iré con la evidencia en este caso La cual me indica que Randolph está muerto La corte lo sentencia a 10 años de prisión No importa Mi vida no cuenta General Alan, prométame que ayudará a Randolph Debe ayudarlo Vaya Alan Jarvis Don sí que necesita ayuda Está realmente convencido de que él no mató a Randolph Pero por más historias que se repita a sí mismo por las noches No cabe duda que le practicó una autopsia a Randolph Roxy lo demostró Alan ¿Por qué tengo el presentimiento de que estás a punto de pedirme algo? ¿No tienes intenciones de ir a echar un vistazo al parque de atracciones En busca de rasgos del verdadero Randolph, verdad? Bueno Para serte honesto Sí Claro que iré contigo Pero en realidad no le veo el caso Randolph está muerto Y ningún cuento de hadas hará que eso cambie Bueno, no hay opciones Ni tenemos que ir ahí Y de esta forma terminamos el capítulo 3 Bueno La última parte de mapa a las estrellas Va para el próximo video A la pantalla grande mis amigos Bueno No tenemos opción Tenemos que continuar Así que chicos Bueno, ustedes ya lo saben El próximo video es El último capítulo de nuestra estadía en Rain Canyon Y por supuesto el capítulo 7 El capítulo final de la saga mapa a las estrellas A ver cómo concluirá toda esta historia Así que chicos No se muevan de la pantalla de YouTube Porque en instantes estaremos de vuelta Con el último video de Rain Canyon No se lo pierdan Esto fue Criminal Case S Nos vemos en un ratito nada más Muchísimas gracias a todos por su compañía Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!